Y no correr en contra del destino, te vas a enloquecer Dijo que lo con calma poquito a poco, no quiero tu corazóncito roto Por coger un trote con este loco, yo no quiero un caso ni tú tampoco Dijo que lo con calma poquito a poco, no quiero tu corazóncito roto Por coger un trote con este loco, yo no quiero un caso Mentica bonita, serás mentica bonita Tu mentica bonita, mentica bonita No quiero un trote con este oco, yo no quiero un trote con este no